Soy César El Detavio. Gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años, he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo, he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos, para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos región. Si de algo nos podemos sentir orgullosos es de nuestros deportistas, la mayor parte de ellos salido de lo más profundo de nuestra región, pero con suficientes méritos para trascender las fronteras y pasar de convertirse en los deportistas más destacados del pueblo a ser, por qué no, la felicidad de todo un país. Pues yo siempre he dicho que las mujeres de campo somos muy berracas, las mujeres que tenemos los pantalones bien puestos. Yo soy Diana Marcela Cova, nací en el municipio de Cumaral, Meta, que es una tierra encantadora, maravillosa. Me crié en Medina, Cundinamarca, en el campo. Desde muy chiquita he montado caballos, siempre he interactuado con caballos y ganado, pues debido a que mi padre era ganadero, llanero de pura cepa, como se dice acá en el llano. El motivo por el cual me llama tanto la atención y llevo el llano, llevo el deporte de la vaquería, los animales, los caballos y el ganado en mis venas, es por mi papá. Desde que él formó su hogar con mi madre, fue dueño de su finca, fue ganadero todo el tiempo. Esa fue su profesión. Y desde ahí nací, ahí sí como dicen, nací entre los caballos y el ganado. Yo recuerdo todo desde muy chiquita. La labor más de nosotros todas las tardes, llegábamos de estudiar y a encerrar los becerros para el otro día el ordeño. Entonces obviamente se llevaba una ración de algo cuando el animal era muy arisco, partía a correr por todo el potrero, entonces se engañaba con un pedazo de plátano, de una yuca. Y de ahí luego procedía uno a ensillarlo, a ponerle todos los aperos y luego a montar. Él nos explicaba cómo, qué se ponía primero, luego qué seguía y así mismo. La baquería como deporte hace alrededor de unos siete años que la estoy practicando. Yo dije, pues, ¿por qué no lo puedo hacer? Si sé montar caballo perfectamente, sé correr, sé enlazar, sé todo, entonces empecé a practicarlo como deporte. Uno sabe que es una competencia y como en toda competencia se siente una adrenalina y cuando a uno le gusta su deporte, entonces eso despierta muchas sensaciones de ansiedad, de muchas emociones que uno dice, uy, mañana hay competencia, voy a ir a competir. Uno siempre va a dar lo mejor de sí y de su caballo, obviamente, espera lo mejor. Soy técnica farmacéutica. El técnico en farmacia lo hice hace apenas un año. Bueno, pues, debido a que me casé muy joven, pues, formé mi hogar y prácticamente de ahí, como hemos trabajado en fincas siempre, entonces siempre he estado como en el apoyo con mi esposo, más de ama de casa y esto. Pero siempre me ha gustado lo que tiene que ver con medicina, con medicamentos, con tratar a las personas en cuestión de salud. Entonces, pues, tomé la decisión de hacer esa técnica. Y, pues, gracias a Dios me ha ido bien. Ahora me desempeño en las dos cosas. Que, pues, esto es mi deporte. Más que un hobby, es mi pasión. O sea, es que, no sé, me encanta porque a mí me encantan los animales. Me encanta, me encanta vivir en el campo. Es un trabajo, es una labor de campo hecha deporte. Por ahora, mi sueño más grande, ser la campeona mundial de la mujer paquilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!